Hola, buenas a todos, ¿cómo estamos? Ya. Que digo... Hola, buenas a todos, mi queridísimo Lores, ahora sí. ¿Qué pasa, Ángel? Que digo que vamos a tener que viajar, porque lo de conocer alígenas nuevos en este lugar no... Ya, ya, ya. O sea, no hay alígenas nuevos. Así que vamos a tener que ir a otra... Galaxia. A otra estrella. No, galaxia no, otra estrella. ¿Otro planeta? Galaxia, dice. No, planeta tampoco, otra estrella. ¿Qué estrella? José, apúntate las escalas. Cada vez que usamos la antimateria, ¿vale? Cada vez que usamos la antimateria estamos viajando a otro sistema solar. ¿Vale? Ajá. Entonces necesitamos viajar a otro sistema solar. ¿A eso lo que yo? ¿A otra galaxia, no? No, espérate. No, las galaxias son más grandes. ¿Un sistema más pequeño? Ay... Esto... A ver... ¿Cómo te lo explico? Tú... ¿Vale? Tú estás en un planeta, ¿vale? Yo estar en planeta... Planeta es una piedrecita. Mira, estás aquí. El planeta es una piedrecita, un montón de roca, ¿vale? Tú estás en el planeta. El planeta gira alrededor de una estrella, ¿vale? Ajá. Y hay otros planetas. Eso es un sistema solar. ¿Lo entiendes? Vale, o sea, que tengo que ver otra estrella. Exacto. Cada... Todos los planetas a los que estamos yendo están girando alrededor de una misma estrella. Pues tenemos que cambiar de estrella. Una galaxia es un montón... De planetas. Vale. De, 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 de... O sea, un montón de... 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 Ya me saldrá. De galaxias y estrellas. Qué guapa está esta nave, ¿no? Sí. Pero vale como... Dos millones. Así que... Ah, por cierto. Ya sé cómo hacer... Ya sé cómo cambiar de naves. He estado estudiando cositas. Ah, sí. A pie al pasealas. No. Así lo dijiste, que tenemos que viajar una vez más. Claro. Vale. Bueno, pues... Nos vamos. No, espera. Es que aquí tengo misiones. Es que en este... En este planeta... En este planeta tengo como dos misiones secundarias. Eh... ¿Qué hacemos? Hostia, esta nave sí que mola. ¿Cómo se llama? Parece como que tiene un casco gigante. Espejo de la providencia. Toma ya. La mía se llama Fujur. ¿Qué? ¡Eh! ¡Que puedo comprarla! No la compres, Ángel. Que puedo pillar la nave. ¡Pero no la compres! No, no la voy a pillar. Pero que puedo pillar la nave. ¿Puedo comprarla? Pero no la compres. No, me voy a venir. Una mejor. Que la voy a comprar yo. No, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Que es muy mala. Que si la compras, pierdes todo lo que tienes en tu nave ahora mismo. No lo hagas. No lo hagas. Se pasa todo, ¿lo sabes? Da igual. No lo hagas. No lo hagas. Espérate a tener una buena. Espérate a cobramos un par de millones y nos pillamos una nave chula, chula. ¿Has hablado con todos? Yo sí. Que digo que antes de irnos a... Que antes de irnos a otra estrella vamos a... ¿A qué? Son enfrente. Son enfrente. O sea, los que venden tecnología no son. Son los otros. Solo estaba la nave. ¿What? Ofrecer nanites. 15 nanites. ¿Qué son nanites? Nanites no son unidades, ¿no? Nanites es lo de la tecnología. No, no, no. Unidades es el dinero. Nanites es tecnología. ¿Dónde estás? Ah, aquí abajo. Ahí estás. No le voy a dar nanites al hijo de puta este. Pero daselo. ¿Qué te da la cosa? Guays. Mira, este es el misiones. ¿Cuántos tenía? ¿Cómo lo sabías? José, este es el misiones. ¿Lo tienes ahí? Este es el de las misiones. ¿Pedimos? Ven. Voy. Este da recompensa a nanites. Que eso es de tecnología. 1004 de nanites que tengo yo. Yo 250. Pero porque me compro tecnologías para luego fabricarlas. Mira. A ver. Hologramas en descubierta. Escanea 5 minerales. Asalto impenetrable. Mata 8 centinelas. Pupilas panorámicas. Saca una foto en un mundo sin viento. ¿Sin viento? Carga esencial. Sin viento. Carga especial. Entrega un objeto. Entrega un objeto. Asalto a un carguero. 400 mil unidades. Dale esa. No. Es que pone que es nivel 8. No. O sea. Nivel 8 no sé de qué. Pero no lo voy a hacer. A ver. Vamos a hacer una básica. Vamos a hacer por ejemplo. Esta. Mata 8 centinelas. Madre mía. Me siento como el. ¿Cómo se llama? Aceptar. Ya lo diré. Un progreso. A ti te sale que. Me siento como. Las películas estas de ciencia ficción. En plan. Que es en plan. Que se encuentran a un tío. O sea. Es como si tú fueras Rocket y yo soy gruto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que yo soy la puta mascota. No me jodas. Es que lo eres. Esta la mierda. Es que lo eres. Vale. Hola, buenas. ¿Cómo estás, caballero? He pillado. Escucha. He pillado cuatro misiones. Vale. Puedes. A ver. Intenta. No se ha dado cosas. He pillado las cuatro. O sea. Las cuatro primeras. Es que no sé si nos va a dar las mismas misiones. Si no nos las da es una mierda esto. Es un panel de misiones. Hologramas. Redescubierta. Asalto impenetrable. Pupilas panorámicas. Carga esencial. Las cuatro primeras. Espera. Lo estoy mirando. Sí. Las cuatro primeras. Las cuatro primeras. Aceptar, ¿no? Sí, sí. Acepta las cuatro primeras. O sea. Marcas una y luego otra y luego otra y luego otra. A ver. Vale. Ahí están. ¿Vale? Y carga esencial, ¿no? Sabe una foto de un paisaje. Paisaje de un... A planetas sin... Sin viento. Bueno. Vamos a hacer... Vamos a marcar carga especial. Y luego ya lo de los minerales. Ya lo hacemos por nuestra cuenta y los centinelas y los encontramos. Ok. Vamos a las naves, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo las seleccionas? Vas a... O sea, vas al menú en registro. Yo he cerrado de la escape, tú no sé. Vale, registro. Registro y ahí tienes las misiones. Vale, ¿cuál hacemos primero? Eh... La que te he dicho, la de pupilas... No, perdón. Carga esencial. Vale. ¿Vale? La tengo marcada. Entrega los bienes en el depósito seguro. Dijiste lo que haces. Espera, 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 espera. Eh... Vale. Que... No, que a lo mejor no es ni siquiera en este sistema, ¿eh? Es verdad. Pero si eso nos trae transportamos con la... Bueno, a no ser que sea a dos sistemas de distancia. En cuyo caso esto no tiene ningún tipo de sentido. ¡Ja! Me pasa una foto Álvaro diciendo... Ángel, por favor. Me pasa una foto de la notificación de que... De que estamos en directo. Ángel, por favor, que tengo que trabajar. Vamos a la nave, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, va. Vamos. ¿Dónde la tienes? ¿La misión? No, hay... ¿Hay otra estación espacial? Sí, la he visto. Ah, no, no es. A ver, mapa galáctico... Esa es la de al lado. Ah, no, 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 no. ¿Deposita los bienes? No, espera. Guau, ¿cómo veo? ¿Tú ves la misión? No. Porque creo que está en el sistema de al lado. ¿Mapa galáctico le doy? Sí. ¿Y cómo aparecen las misiones aquí? Eh, te tiene que salir... Es que a mí me ha salido que hay una... Pero que está como al lado. ¿Sabes? O sea, si le das a mapa galáctico... Y te aparece... Y creo que está al lado. Eh... Creo que está... Creo que está al lado. A nueve... Está en nueve años luz. ¿En cuál sistema? ¿Yo, Boroch? Eh... No. En Cayet-Azen. ¿No lo ves? Que te sale... Josema, te sale... O sea, estamos en Derso 13. Sí. Y al lado tiene... Cayet-Azen. Es que la has marcado, la de entregar cosas. Sí. ¿Y dónde te sale? Tiene que haber una estrella que tenga un paquetito azul. ¿Dónde sale? Pues no. Josema. No, no me sale, Ángel. No me sale. No la habrás marcado. Sale ahí. Sale ahí. Mierda, espérate. Vea el registro y vea... Vea el registro y marca la misión. Registro. ¿Cómo está? ¿Marcada o no está marcada? Mira en el directo. No estoy... Estoy mirando. Estar a la espacial espacial. Pues vale, vuelve al espacio. ¿Dónde te dice...? A ver. Espera que lo mire. Es que voy con mucho delay. ¿Y dónde te señala, entonces? Es que no me señala en ningún lado, Ángel. ¿Libera espacio en tu...? Josema, es mal. Me cago en tu madre. Me cago en tu padre. ¿Puedes leer un poco lo que dice abajo, por favor? Vale, sí. Ya. ¿Puedes leer lo que dice abajo, por favor? Ya, ya, ya. Ya lo he leído, ya lo he leído. Es que la madre que te parió. ¡Aaaah! No te pueden dar... No te pueden dar el objeto de la misión porque necesita objeto, porque tienes el inventario petado. ¿Qué me quito? ¿Por qué no vendes las...? ¿Por qué no vendes los cinco cubos vórtices, eh? Los seis cubos vórtices cuyo único objetivo es darte dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vendes esas cosas? No me has dado tiempo. Vale. Lo que tú digas. Me voy a hacer una misión. No me voy del sistema, eh. Me voy a otro planeta. Por culo, yo soy la mascota, tú eres como Roque. Pues con normal, normal. Está a tomar por culo. Si tengo que esperar, si tenemos que esperar a que nos dirijas tú. Es que no, es que no hay... No tiene pies ni cabeza esto. Madre que te parió. ¿Dónde tenía yo la misión de salvar a alguien? Yo tenía que salvar a alguien. En un planeta. ¡En un planeta hecho de silicio! ¡Un gran meteor impacto! ¡Que bastes! Localiza a la persona desaparecida. Base de inicio estás aquí. ¿Dónde estás a la persona? ¡11.000 euros! ¡11.000 por la...! ¡Vaya! Quizás descubierto que un objeto que solo vale para vender... ¡Da dinero! ¿Eh? ¡No te caes! Aquí es que las venden muy barato. Y los... Y los... Y también puedes vender los cristales. De no sé qué. Había unos cristales que también los puedes vender. ¡What ה al! ¡Pedazo de Nadie! ¡Oh! ¡Oh! Madre de Dios ¿Ya has salido? Sí ¿Te anda al objeto de la misión? Sí ¿Y ya te dice dónde? Ahora sí puedes darle al mapa galáctico Y a ver en qué planeta o en qué sistema te dice Vale, sí Un momento, que tengo un poco de lag Espera Calle te hacen Vale Pues... Ve y hazlas, que tengo que terminar una cosa Ahora que ya he llegado ¡A tope! Ve y hazla, ahora mismo te sigo No hay para ver si puedo cerrar algo porque tengo un poquitín de lag ¿Tengo algún programa abierto? No, si es que no tengo nada Está aún en la leche ¡Mierda! Este ordenador está ya para comer ¿Qué pasa? ¿Mierda qué? No, que hay que... Que hay que... Ya te has matado Madre de Dios Madre de Dios Ya te has muerto ¡Bien! Hace estudio una nave pirata Están disparando Pues un poco Nada, tú puedes Te voy a comprar esto Bueno, pues ya no tengo escúmulos de enanites ¡Guau! Yo quiero un arma guapa como esta Madre de Dios ¡Qué buena! Viajero Conozco la palabra viajero Para los... De los Korvaks Bueno Supongo que tú estás viviendo una aventura épico fantástica Sí Y yo estoy aquí, pues, saqueando la nave de unos señores ¡Mierda! Que no te maten, eh Ya, bueno, es fácil decirlo Sí, 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 es muy fácil Vale Voy a entregar la misión Ahí, podría haber hecho una foto del planeta A ver si era... ¿A qué paso? ¿A qué paso? ¡Uh! A ver, ¿en serio? ¿Has pasado por ahí? ¿Has pasado por ahí? ¡Madre mía, ni el puto al conmilenario, chaval! Lo acabo de ver Eh, eh, ¿y nuestro carguero para cuándo? ¡Pero qué hija de puta escurridiza de mierda! ¿Para cuándo nuestro carguero, Josema? Josema, me prometiste cargueros ¡Ja puta! ¿No te ha dado el pase Atlas? No, aún no Porque estamos en la misma dentro de lo que cabe ¿Qué va? Nos hemos salido... ¡Ah! ¿Esa estrella no cuenta con otro sistema? No Tendrá que tener otro sol Ah, pero que estás... Que a donde hemos ido no tiene otro sol A nueve años luz Tiene que tener otro sol a la fuerza, hijo Me vais a comer mis huevos de lagarto, cabrones ¡Ahí está tu amigo! Toma bike Ok, pues voy contigo, ¿vale? Pues ven, por favor Creo, Josema, creo que si eres de la misma raza que un alienígena Conoces el idioma, ¿eh? Sí, es lo que te estaba diciendo yo Porque yo he hablado... Exacto, porque yo he hablado con uno de... ¡No, si yo he hablado con esos y también los entiendo! ¿Con los Geek? Sí, con los que son inteligentes Ah, pues eso, pues eso... Pues eso, pues eso... No, con los que son inteligentes... Digo con las ranas, esa, la chula ¿Las ranas? ¿Nos has llamado ranas? Sí, lo vuelvo a ver... ¿Lo quieres tú, güey? Ah, es verdad... Esto no tiene un... Esto no tiene sol Chaval, que soy un puto Gecko Puto Gecko Joder... Madre mía, qué difícil es apuntar Vale... Oye, ¿dónde estás? Oh, oh... Creo que también me van a disparar a mí... ¡Ah, no! ¡Si eres tú! Tranquilo, Josema... Te salvo... Te salvo... Te salvo... Alrededor del carguero... ¿Sabes que le puedes disparar al carguero? Ya... El carguero es lo que hay que defender... ¿Lo sabes? Ah... Pues lo mismo le he pegado... Eh... Y que sepas que el carguero también dispara... Ah... Pero no nos dispara a nosotros... Está disparando a la nave... Ya... Bueno... Yo por si acaso... No le he disparado al carguero... Vale... Adiós... Ya está, Josema... Ya está... No, no... Sigue habiendo enemigos... ¡Adiós! Pero... ¿Contra cuánta gente te estás pegando, Josema? Contra... Contra todo... Yo qué sé... Asaltamos un carguero... Ya que estamos, ¿no? No, pero es que estas naves son del carguero... Son la defensa... Solo hay un pirata aquí... Ah, no, por si no te están disparando a ti... Te imaginas... Este... Escuchame, pibe... Lo mismo podemos subir muy rápido... ¡A tope! Quedan piratas... Madre de Dios... Queda uno, queda uno, queda uno... Sin escudo... Me cago en la virgen Ángel... Distráelos... Nada, nada... Lo tengo, lo tengo... Lo he matado, lo he matado, lo he matado... Ya está, ya está, ya está... Todos muertos... No quedan enemigos... Las naves que me marca son del carguero... No las voy a disparar... Eh... Josema, ¿dónde vamos? Hay que hablar... No, no, no... Hay que hablar con el del carguero... Con el del carguero... ¡Que me disparan! Es que a lo mejor les he... A lo mejor... Quieras o no les he atado... Conteor de Platinum... Creo que si le disparamos al carguero... Nos da los suministros que tiene dentro... Ya... Veo que te siguen dos... Pero es que no sé lo que son... No son piratas... No me la parque como rojas... Tengo que entrar ahí... Son naves normales... No son enemigas... No les voy a disparar... Métete... Josema, si te metes en la estación espacial... No te disparan... Ve... Ve a la estación, corre... Me voy a meter en el carguero... ¡Hijos de puta! ¡Me han cerrado la puerta! En el carguero no... Que está cerrada la puerta... Que no te van a aceptar... Métete en la estación espacial... ¿Estás yendo a la estación? Sí... Venga... A tope con los giros... Que te están disparando... No, pero por si acaso yo... A ver qué... Qué raza... Qué raza predomina aquí... Estas naves que nos han seguido... No serán... Madre de Dios... Qué naves... La puta de oro, ¿no? ¿Ha visto estas naves? Algún... Yo quiero alguna de estas... O sea, no la voy a comprar... Desde luego, pero... No, ahora tendremos que hablar con... Con estos y ya está... Ah, son... Son robots chungos... Sí, habla... Así nos da lo de... Mira, este da misiones... Alimentar a criaturas... Cero de ocho... Ne... Paso a hacer truque... Ah... Mira, Josema... Ya conocemos más de... Veintis... Ya conocemos treinta linígenas... Podemos ir a lo de la anomalía... Así que... Cuando termineos... Podemos seguir con la historia... Podemos ir a contacto... Pedir direcciones... Alien que le has conocido... As treinta... ¿Dónde te sale? Te lo... Te lo da... O sea, en plan... Sale como misión... Mira, este... Este da misiones... Que son... Que son distintas... A las que... A las que... A las que tenemos en el otro lugar... Defiende un carguero... Vale, ya... Me quedaba uno... Así que lo he hecho... Mira, ahora es de cerca... Un enviado del gremio de Mercavers... Si te... Si le pongo una cesta en la cabeza... ¿Le puedo robar? Ah... Si, seguro... No, la tomas por culo... Robo de mierda... Hay una cosa que no entiendo... El porcentaje... Ángel... El porcentaje que está debajo... De las cosas que puedes vender o comprar... No sé... Creo que es... El valor oficial... Tiene que ser uno... O sea... El valor... Tiene que ser uno... Uno como máximo, ¿no? Y ese porcentaje es... Uno como... O sea... El valor de una cosa... A lo mejor son 100... Si... Pues si aquí vale... 40... Pues es que es menos 60... No es como... No es bueno venderlo... A lo mejor otro lado te vale... Menos... Eh... 0,01... Y es bueno venderlo... Porque por 100... No sé si lo vas a conseguir nunca... Del todo... Aquí pone menos 9... Eso será malo... No, eso es bueno... 9% es poco... O sea... Eso es que no... Lo ha perdido mucho valor... En este lugar... Y si es negativo... Es que... No, si es negativo... Es que ha perdido valor... Si es positivo... Cosa que no va a ser... Es que es más caro... Esa cosa en esta dimensión... Dimensión... Sistema... Vale... Pero ya hay como veas... ¡Hostia puta, Ángel! ¿Qué? Mira el pedazo de nave que hay aquí... Voy... ¡Ahí va! La madre de todas las naves... Es más fea que pegarle un padre, eh... Si, pero... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos millones cuesta? Lo voy a preguntar... Que no vas a preguntar... 26 espacios... Clase C... Yo creo realmente... 5 millones... Que podríamos ir... Tirar primero... A por una... A por una nave... No... A por un carguero... Exacto... Hombre, en realidad... Las naves pequeñas... No sé yo si... Bueno, vámonos a... Entregar el ese, Ángel... Por el inventario... Las naves pequeñas... Más por el inventario... Sí, vamos a enterar eso... Vale, espérate que lo tengo que marcar... Ahora... Es verdad... Nos dice ir a la anomalía... ¿La anomalía será en el otro... En la otra dimensión? ¿O también será aquí? Dimensión no... Galaxia... Perdón... Galaxia no... Perdona... No... Es sistema... Carguero... Hay un carguero aquí, eh... Motor... Interrupción del enemigo local... Tan cuidado, Ángel... Madre mía... 28 minutos... Ah... No, sí, sí, sí... Hay dos naves que te están siguiendo... De hecho, me las marca a mí también como enemigas... Ah... Ya sé por qué... Hay que matarlas... ¿Por qué? Porque es en plan... Como tú tienes una... Una... Algo valioso... Van a por ti... Ah... Lo que robaste el planeta... Pues hay que destruirlas... No, no, no... Lo que robé el planeta no... Lo que no... Lo que hay que entregar... Ah... Lo que hay que entregar... Ah... Vale, 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 vale... Vale... Es en el... Llegar en 5... Serán 5 minutos... Así que... Tú ves... No, pues es que... No pares... Lo de 5.15... Pero activa la... Velocidad rápida, José... No puedes... ¿Por enemigo local? Sí... No, yo sí que puedo... Hijo de puta... A mí no me... Es que a mí no me están atacando... Ah, es verdad... Enemigo local... Leche, pero enemigo local... ¿Les podemos disparar? Ya, bueno... Yo las tengo detrás... Dispara tú... Voy... Me doy la vuelta... Eh... Si paras un poquito... Las... Me las... Si las voy haciendo como zigzag y tal... Y las podré tener a tiro... Ahora... Las tengo a tiro... No, no, ya, ya... Ahora sigue recto... Ahora sigue recto... ¿Qué es eso? Creo que he roto una, eh... Me están disparando, creo... Es que... Vale... La he destruido... Eh... Dice... Mi status... Mi status ha disminuido con corvas... A lo mejor a esta gente no era bueno pegarles... ¿Qué le pasa a la nave? ¿Qué haces? ¿Que no es ahí? ¿Tú estás yendo? Estoy llegando... Pues qué rabia, tío... Que nos ataquen y no podamos defendernos... Ya haré, ya haré, ya sé... Ahora es como... Como en los... Como en los sims solo de los camiones... A ver... No sé cuántos kilos de verduras... Y un montón de inmigrantes... Bien... Está la carga completa... Te imaginas que trafica con mi especie... Aquí en esta galaxia... Ojalá... Y es en plan... ¿Cuánto me ofreces por tu hueco? O... O... Ojalá... Ojalá resulte que... Que tu especie... Sus huesos o algo... Se usan para... No sé... Para algo, tío... Oh... Entrega completada... Bien... El Corvaz... Mira... El Corvaz... El Corvaz no me presta... Toda su atención... Observo varios cables pequeños... Arrastrándose desde su... Desde su carcasa... Y percibo un... Tenue zumbido... Me da la... La opción... Irse o tirar del cable... Tirar del cable... Hostia... El Corvaz convulsiona... Suelto rápidamente el cable... Y recupero su testargo... Pues Emma... Casi matas a un Corvaz... Si... Este mundo tiene viento... Si... Pues si... Si tiene viento... No podemos... Lo de la foto no vale... Este... Ente matemático... Ofrece... Vale... Hay un matemático... Un matemático... Pero te va a hacer planeta... No, 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 no... Quiero... Quiero hacer lo de la foto... No, amigo... El truque no va a funcionar... No, amigo... El truque no va a funcionar... Vale... He hecho una foto... ¿Y ahora qué? La misión cuenta como completada... Pero hay aire... No sé... No me pones ahí viento, ¿no? Aquí pone cero de radiación... El cliente... Que estoy en la sala de la tu... Hay un viaje... ...papapapapapdam... Paisajes que muestren toda la gana de la tu... El cliente... Es que no hay nadie... No hay nada... El cliente es una fotografía del mundo específico... Saca una foto de un paisaje... Ah... Vamos a hacer Hacemos la principal Más allá del sistema La anomalía espacial Pero hay que Regresar Bueno Entonces vamos a la base No hay falta ir Personalmente hacia allá Podemos teletransportarnos ¿Cómo? Con el portal, Cosema El portal redondo Es verdad Vale, pues espérate Porque aquí he visto yo antes Una base y quiero ir a verla Allí al lado, Ángel Sígueme Espera que te vea Vale, te tengo Ah, esto Bueno Ten cuidado que hay un centinela aquí Eh, hay que matar centinelas Como misión también teníamos Matar centinelas Ya, no funciona tan bien Como parece eso A los chicos le disparas Y ya está Sí Es bastante jodido Madre de Dios Con el lag ¿Qué está pasando? A ti te va completamente bien No, a mí se me está haciendo esto Injugable Ay, me han dado otro logro O sea, he completado una misión Hay una misión de escanear Pero escanear varios No solo uno Ya, bueno Yo escaneé a uno Y ya me la he dado Pues no sé También hay que escanear minerales ¿Qué haces? Venga, hasta luego ¿Eh? Colega Que yo ni he entrado en la base Que no se puede ¿Por qué? Ah, que hay que disparar a la puerta Sí Disparale tú también Eso voy a hacer Coge la nave Sin la nave ¿No puedes? Con mi pistola ¿Te deja? Claro Pues apártate Que le voy a pegar un Con el misil Y ya está Ya que estoy Yo creo que tú No le estás haciendo nada Vaya Va, José Me ha disparado Algo No le estás haciendo nada Todo es mío Me lo quedo todo Oye, que los Que los centinelas Han entrado Uh, podemos hacer Cápsulas de oxígeno No, ya no entran Ah, sí Sí que entran Vaya Eh A lo mejor Hay que dispararles No, esperen, esperen No disparen No disparen No disparen Nos están perdiendo Nos están perdiendo Nos están perdiendo No te muevas, ¿no? Somos invisibles Exacto Somos invisibles No te muevas Madre mía Que lo tienes delante Ángel No te muevas No nos ven No nos ven Su visión se va a hacer En movimiento Es como el T-Rex Se han ido Se han ido Se han ido Se han ido Pues, sí He pillado He pillado He pillado un par De nanites Tampoco te creas Vale Pues vámonos Cosema ¿Qué haces? Ah, esto le Esto le Le disparas Gracias Lo has destruido No, pero te da la munición Si la destruyes Bueno Vámonos Espera, espera, espera Que podemos hacer esto también Esto te descubre Como la zona Esto es para guardar No, pero Te descubre la zona Aquí no hay nada No Ok Vámonos Tiene que haber algo Interesante Por aquí Macho Bueno Chicos En cualquier planeta Pero vamos a movernos A hacer cosas Tú piensa que En realidad Todos los planetas Son iguales O sea Que da igual Que vayas A uno A otro O sea En todo Vas a encontrar De todo Vale Entonces Me voy a un planeta Que hay un monolito Pero En serio Vas simplemente A un monolito Si Porque me da Me da cosas Bueno Madre de dios Josema Pero por favor Focus un poco Si, si Focus total Vamos a la Anomalía Por ejemplo La siguiente La anomalía Lo juro Bueno Pues te vas A tu monolito Yo me voy a la anomalía Anomalía detectada Tienes que viajar ¿No? No Está aquí Está aquí La anomalía Se mueve Con nosotros Es que para un monolito Tío Aterrizar para un monolito Es tontería Ahora cuando vayamos A un planeta Bajamos Y lo Y lo Lo miramos todo Pero no hace falta Bajar para un monolito Es que macho Piensa un poco Yo tengo mi puto monolito Y tu no Joder Vaya Una palabra Oh wow Una palabra Ahora que no consigo yo palabras Hablando con los extraterrestres Viajero Probabilidad Pilares ¿What? Atención contra la radiación Que estoy mirando ¿No? No Alzo mi multi-herramienta Brillan con un color azul Mientras corren De un lado para otro Cada vez más cerca Están casi tocando Mi multi-herramienta Hacen Un último intento Hostia Somos imbéciles Sabes que teníamos un objeto Que decía Oh Tengo un plano de tecnología nueva Campo de fuerza personal Vale Que teníamos G Perdona No, no, no Que teníamos G Da igual Da igual Uy Que teníamos un objeto Que decía Que si nos atacaban piratas Las unidades locales Nos ayudarían Que no me he fijado Que había un objeto O sea Que cuando nos atacaron Los piratas Había un objeto Que hacía Que nos ayudaran naves ¿Tú tendrás ese objeto? Yo creo que no Claro Porque no tenías hueco En tu inventario Gracias a Dios Por fin Puedo hacer el maldito guante Madre que me parió Estoy llegando a ti Polo está ocupado Analizando informes Tiempo estando ¿Estás en el planeta? Eh No estoy Estoy en la anomalía Te lo he dicho Me sale Que tengo un Ah Es verdad Que tengo que entregarlo Ah Que no lo has entregado Claro que no No has entregado el paquete No has entregado el paquete No has entregado la carga especial Claro que lo he entregado Se fue Entonces Pero lo que no he Lo que no he ido Es hablar con el tío No Pero no la marques Bueno no hace falta ir ahora Vale Ya iremos después Ya iremos después Cuando tengamos más cosas Me refiero ¿Sabes? Si, si, si ¿Qué está pasando? Pues nada Ve a donde te dé la gana Que no estoy con el Con el este tío Tú donde estás yendo ahora ¿Tú dónde estás yendo ahora? La anomalía ¿No? Contigo Contigo Sí A la anomalía A la anomalía Bueno pues Vale Eh Pues ahora Vamos a un planeta No me apareces No me apareces Tendría que Tendría que Ya le he dado Ya Deberías verla Entonces No sé si te va a dejar Aparcar Si estoy yo Porque solo hay como un Como un puesto Hostias Que me he pasado chaval Madre de Dios Si que me has pasado Vale Ay No puedo mover El Soporte vital Que mal La anomalía Es un poco grande Como para que vayas Dándole vueltas ¿Sabes? Madre Amor hermoso No estás dentro No juegas A lo mejor la anomalía No es la misma Para los Nos da igual Flora cultivable Guau Vale Sí La anomalía Supongo que es distinta Para cada uno Pues me voy a Me voy a arrepentir Pero ¿Dónde quieres ir Josemo? Espérate Buscar el camino Del atlas Ya Pero eso es dentro De un par de horas No te entiendo Como un par de horas Que a mí me sale O sea Me sale como abajo Sí Siguiente Siguiente interfaz Del atlas Pues sí que habrá Que ir a algún lado Pero Que no vayamos ahí De momento Vamos a algún planeta De estos Leche Ya pero que me dice Puede guiarme Hace la voluntad del atlas Ofrece mostrarme El camino Al núcleo galáctico O si le deseo Puede proporcionarme Recursos para mi viaje La lección es mía Josemo Que hables con la gente Con estos dos tíos Que hagas lo que te dé la gana Vale Con estos dos tíos Da igual Habla lo que tengas que hablar Yo ya he hablado Con ellos dos Hace rato Que eso da igual Tú habla y ya está Que digo que ¿Dónde quieres ir ahora? Pues no lo sé Ángel Yo primero tengo que Entregar lo del paquete O sea Tengo que ir a hablar Con el tío del paquete ¿Ves allí? Madre de Dios Vale Pero que Antes de Entregar Una misión De un paquete Porque no intentamos Hacer las otras dos Vale Pues intentamos Hacer las otras dos O las otras tres O las otras que haya Y así No vamos A hacer un viaje Tonto De una vez ¿Cómo sé si un planeta Tiene viento o no? Es que es lo que no No lo sé Lo que no hizo Un mundo sin viento Pero yo no sé Yo creo que tecnología De sotraje mejor ¿No? El tío este me da Tecnología de sotraje Sotraje es el guante ¿El guante para qué sirve? Perla albuminosa Ay no la cojas ¿Por qué? No la cojas ¿El qué? La perla esa Brilla Ah esas No es que no la he visto O sea la veo desde fuera Ah Pero brilla mucho No pero que Josema Estoy en el espacio ¿Cómo voy a saberlo? Le he escaneado Y me salió pierda Albuminosa Que está ahí Esa es la cosa que veía ¿No? Si la cosa que veía Es la que vale Veinte mil y pico Es que veinte y pico Es muy poco Veinte mil y pico Yo que sé Poco a poco Veinte mil y pico No es mucho Ya De clima ácido Es que como sé yo Qué planeta tiene O no tiene viento Es lo que no entiendo Es lo que me mosquea No sé cómo pillar un planeta Sin viento Ay esto es bueno Con lo que me he instalado En la nave Puedo coger cosas De la nave Y de mi Eso traje Aunque esté lejos Oh vaya Yo tenía eso Desde hace mucho tiempo No te calles Mira sabes Que me voy a Me voy al planeta Donde está la bola brillante Va Ya estoy ángel A camp Pues vamos a camp Que tiene sal Donde está A camp El que parece la tierra Ah vale A ese me molaría Hacer una base Si Vamos a hacer base En donde Allá donde estemos Eh hay una luna Oh Una luna Camp tiene una luna Podemos bajar en una luna Podemos aparcar en la luna En una luna No en la luna La luna no existe Jope Pues si que está lejos Un minuto Madre de dios O sea un minuto A toda velocidad Los centinelas Da igual donde lo destruyas Eh Valen De cualquier lado Ya ya Me lo imaginaba Si los M farme A los de allí Donde hemos parado ¿Vas a parar en esa luna? Si Antes de la camp Quiero parar en la luna Hombre A ver si se puede parar O como O como va Yo quiero esa perla Albuminosa Madre mía Se está tomando por culo Que si Que si Que a toda velocidad Está como un minuto Eh Ahí ¿Estás yendo a esa luna O al planeta al final? A la luna He ido a la luna Yo es que te estoy siguiendo O sea A ver Sígueme Oh 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 Pirat Oh oh Piratas Pero piratas De los de Hostia Que mega hostio No Porque han visto Que tenemos cloro Y han dicho Ah Quiero cloro Y ya está Pero te dije Tu cargamento No es ataque El estante 3 Ok Eh ¿Me ayudas con las naves de ataque? Voy Adiós ¿Me ayudas con las naves? Me la cargué Mierda ¿Dónde está? Me la cargué Oh vale Sobrao Si te digo que he perdido la luna Vale No parece que hay mucho de la luna Creo que es como Como el planeta Es como Puedes parar en la luna O en el planeta Para eso vamos Vamos a cam Vamos a cam Vamos a cam Pasa Pasa de la luna Pasa de la luna Yo quería pisar la luna Pisa la Pero yo paso de la luna Es como el planeta Pero con menos cosas Cristal de escarcha Frerita pura Deoxita Cobra activado Vale Antes de parar Vamos a ir en nave Vamos a ver Antes de bajar Vamos a ver si encontramos Algún objeto guay Lo que has dicho tú Un monolito O algo así Y hacemos la base Oye Que bonito es este planeta ¿No? Ahí Se me ha olvidado decírtelo antes Se ve Ángel Mira Para lo que te estaba diciendo Lo de las naves Tú por ejemplo Te puedes encontrar Una nave estrellada Coges la nave La arreglas un poco ¿Vale? Simplemente para que pueda despegar Y luego no la terminas de arreglar ¿Qué pasa? Lo mismo esa nave A lo mejor cuesta Sin arreglar 30 millones Por decirlo de alguna manera Pasa una nave Que esté arreglada De otro alienígena Y la dices intercambiar Y te la cambian Vale Paramos aquí Paramos aquí ¿Me ves? Si estoy llegando Aquí hay dos edificios muy cercanos Esperamos que lo encuentre Un momento Uy Que verde todo ¿No? Que si te he dicho Que parece un Que parece una azelanda Esto Ay Está lloviendo Si Yo voy a Me muevo un poco Y analizo yo Ángel Ah Pero parate ¿Dónde estoy yo? Ya me he movido Mira 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 donde Mira donde Aterrizado Pues mira ¡Uah! Hacer una base aquí es la leche Que hay un puesto de comercio Oye Pues no está mal Planeta de clima extremo Las condiciones de peligro extremas Pueden requerir escudo adicional Visitas Vendedores de planos Necesitamos un escudo adicional Pero ¿Este tiene un clima extremo? Ejé Eso parece Parece que A lo mejor La lluvia es ácida ¿Sabes? No te digo yo A lo mejor La lluvia es ácida No quiero vender Esos dos Pero porque no me deja vender Aquí Lemio El cloro en cambio Si que está muy bien Venga La de Fiji No Esto no Esto para quitármelo encima Vale No No quiero comprar Nani ¿Qué es esto? Ah La nave está muy lejos Mira Estos ahora venden Venden cosas muy guays Aquí Cada vez te venden más cosas Esta gente Dice Que en este planeta De clima extremo Hay Recursos Super Valiosos Si, si Ya lo veo A cambio A cambio Pasa lo que pasa Es que necesitaríamos Un escudo extra Soy desestabilizado No Esto no es En la En el exotraje Para hacer un escudo Aparte Es que creo Claro Es que no he comprado Yo para hacer Un ¿Por qué me pegáis? Si esto no son Más mierdas Que bolas Pero ¿Dónde estás? No has aterrizado Donde yo ¿No? Voy Que los tengo que perder De vista Ángel ¿A quiénes? A los centinelas Vale Ángel Si ves Unas Especies De esferas Moradas No las cojas Bola de Ah Mira Las bolas De gravitinio Esto ¿La has cogido? La tengo Hay un montón Pon aquí Sí Y los Sí Sí Vale Ok Ya entiendo Bien Ahora corre 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 Tú corre Súbete a la nave Y despega Vale pero No puedo despegar No tengo energía Josema ¿Qué hago? Vendo eso Regálamela Dámela Dámela Antes de que te mate Por si acaso Las vendo Las vendo Madre mía Que viene el perro Ángel Corre Que viene el perro ¿Qué dices? Que sí que viene un perro Mejárico Te lo juro Corre Las he vendido Las he vendido Sal de ahí Sal de ahí Míralo No veo Adiós Bueno no es tan grande Las he vendido 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 Ok No tocar las bolas De magia Eh bolas de magia Me han detectado Mierda Solo porque las he mirado En serio Tiros a la mierda Que necesito oxígeno Tienes oxígeno No lo sé Te lo miro Madre mía Ángel Estás en la mierda Va el puto chucho A por ti ¿Cómo que he detectado? Es que ya Es que claro Sin oxígeno Mi soporte vital Está en la mierda Voy Voy a intentar llegar A por ti Madre mía No Hay más centinelas Me han vuelto a ver Ah no Desactivada Ya no me siguen Ya me siguen Que me siguen Estoy muerto Muero Eh oxígeno Madre mía Ángel Estás en la mierda Yo puedo Yo puedo Pero es que Con que solo te vean Te atacan Si Porque Saben que ha Cendido la piedra No saben nada Si Esta gente no sabe nada Pero a ti Ya no te persiguen No A mi ya no Jope A mi me están persiguiendo Tranquilo Ángel Tienes todo un planeta Por el correr Hay que Tienen armadura Encima Necesito el pase a Atlas Eh tengo una reliquia De tu pueblo Una reliquia geek Ángel A mi no me hace daño La atmósfera La que? Osea El planeta no me hace daño Ah A mi en realidad tampoco Osea Realmente Ni siquiera Es verdad Osea Solo tenemos el soporte vital Ni siquiera tenemos el Claro No hay nada de radiación Ni nada El escudo Oye Madre del amor hermoso Con los drones Pero por favor Dejadme en paz Cárgatelos ángel Dentro de lo que cabe Acaparás una misión de esas Te aparecen más Es que si los mato Me va a aparecer más Ay Espera un momento Que han entrado En mi cuarto Tres Dos Uno Ya no me siguen Fuera bromas ángel Me gusta Me gusta este planeta Perfecto Me acaban de ver Con las bolas moradas Están pillados Están pillados Con las bolas en la masa Con las bolas Acabo de encontrar Las plantas Que sueltan las perlas Hay aquí literalmente Un campo De plantas Que sueltan perlas Cuanto valía Cada una de estas Por lo menos Diez o algo así Creo Escúchame 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 Josema Escúchame Puedes venir aquí un momento Voy Puedes venir donde estoy Se me ocurre una locura Un momento Que me voy a recargar La multirramienta Esta mierda Puede salir genial Si vienes Esta mierda Puede salir genial Voy Vale Perfecto Con solo mirarme Ya me atacan Luego de viaje Ha cumplido Lo que tú cumplas También se me agrada A mí No sé Quizás ¿Dónde está el campo ese Que dices tú? Ven 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 Estoy yo Estoy yo Por favor Ven 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 Rápido Rápido Voy Estoy aquí Vale ¿Ves todas estas pelotas? Madre de Dios Sí Espera Necesito que esta gente No me vea ¿Ves todas esas plantas? Sí Esas plantas Tienen pelotas dentro Yo te digo de Abrirlas todas Ir corriendo a venderlas Y meternos en la nave ¿Qué plantas? ¿Qué plantas son? Estas que son como vainas Estas, Josema Se las marca en el minimapa Como... ¿Eso de ahí? Todo esto tiene bolas dentro Todo esto Vale Se llama planta sensible ¡Sí que me atacan! Sí que te atacan De hecho Te han atacado los dos Que iban a por mí ¡Hostia! Es que Ahora es fuerza nivel 3 Ahora lo mismo Se han enfadado ¡Adiós el perro! ¡Veas cosas! Se me roba pelotas ¡Ayúdame! ¡Cárgatelo! No, que ahora mismo No me ataca nadie Hay inventario completo ¡Ay, la mierda! Suelta esto Suelta esto Que me persiguen a mí ahora, cabrón Espera Lo sé ¡Roba una perla! ¡Roba una perla! ¡Baja que me matan! No te matan No te matan No te matan ¡Ah, que me matan! Un nano roba un huevo ¡Ah! ¿Dónde está la nave? A tomar por culo ¿Cómo que ha tomado por culo? Pero Pero ¿Las ha robado todas ya? Las ha robado todas Creo que las ha roto Ah, puede ser ¡Adiós! Vale La nave, la nave, la nave, la nave, la nave La nave, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda, leche, mi nave Ahí está mi nave Josema, la nave está Bueno, la mía está para allá No sé dónde estará la tuya La mía está para allá ¡Llámala, llámala! ¡Ah! Es verdad ¿Cómo se hacía? Pues que no me queda muni... No me queda... Ahí va Si es que no me queda combustible ¡Ya te apallarás, chaval! Vale, vale, vale No, no Escúchame, Josema Ponte una nave al lado de la mía Y vamos a hacer la base Voy En este planeta Vamos a hacer base, tranquilo Solo tenemos que estar luchando Constantemente contra Contra estos Creo que ya sé por qué Este es un planeta considerado extremo Por los putos bichos Por los bichos Por los extraterrestres O sea, por los drones Y todo eso No me asustes Guau, guau, guau Oxígeno, oxígeno, oxígeno Pues al final me he quedado con la perla Tengo dos Yo tengo... Nueve ¿Nueve perlas? Aquí hay dos más Que dos, que digo Aquí hay un montonazo Fuck it Esto es mío Esto es mío Deja de cogerlas Esto es mío Esto es mío Seis mío Hostia, el teta cobalto ¿Qué le pasará a esta gente con sus bolas? Ángel, yo no esté tú Pero hay que conseguir las putas bolas esas ya, eh Que sí, que sí Que son muy caras Yo literalmente corro y las vendo, eh Sí, sí, sí Yo no me ando con mierda Yo corro y las vendo Un microprocesador ¿Para qué coño quiero yo un microprocesador ahora mismo? Dos mil No sé Microprocesador Es de crafteo Pero es que es muy caro O sea, no lo vendas Tengo Es que tengo un montón de munición Pero es que no puedo usarla para nada Tú sabrás Tomar por culo la munición es su puta madre Jopo, vale Yo la uso, tío La munición Ya, bueno Yo no puedo No sé Tío, tienes pistola, ¿no? Si tienes pistola La puedes usar Madre de Dios Es que hay un montón de Un montón de 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 artefactos De De piedras estas del saber Oh, oh Tormenta inminente ¿De decías? Mucha bala la nave Cosema, este planeta es ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Pero es muerte! Tormenta Bueno, 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 bueno Bueno, podría ser peor Adiós Adiós Que estamos a 130 grados Cosema Que estamos a 130 grados Madre mía, chaval No veo una mierda La farsa antinebla Olvide colocar Yo estoy en la nave Pero no zarpes No zarpes Que no zarpo, tío Pero es que me van a Me van a pillar los bichas, racos No, en la nave no te atacan Madre del amor Hermoso Cumulo de partículas Super simétricas Extremamente raro Y valioso Producto de fuerzas Bueno, en la nave Dice, gente Esto es muy Como muy valioso Las pelotas Esas son muy valiosas Buah, buah, buah ¿Te imaginas incluso Poner un puesto de comercio aquí? ¿Dónde estás yendo? ¿Te estás yendo de planeta? No, no, no Estoy yendo por ti Buah, que me estrello Cuando pare la tormenta ¿La tormenta? ¿Cuánto le queda? No sé Temperatura externa 149 grados Eso te estoy diciendo Que ahora de pronto Que la tormenta es de agua Lava La tormenta es lava 150 Madre mía Que sube 151 Madre mía Pero si se va ¿Te imaginas que es un planeta Que en un solo día Es en plan Se enfría Y se descalienta O sea, se funda Y se vuelve a Molaría ¿Tienes dihidrógeno? Creo que Creo que sí Dihidrógeno Y placa de metal Necesito Ah, dihidrógeno No 152 grados No, de hidrógeno De hidrógeno creo que sí Amainando Ya no hay tormenta Ángel Dime ¿A ti por alguna vez Ya te persiguen los bichos? Eh, sí, claro Pues ¿Qué? No, no, nada Ya te apañarás Sí, me persiguen a mí Pero Nada, nada Los despisto Y no vuelvo a tocar Una bola en mi vida ¿Qué no? Hasta luego Hasta luego Manny Carmen Madre mía Nada, nada Los despisto Los despisto Que soy maestro del esquive Soy maestro del esquive Que no Que no lo saben Que no lo saben Que no Que no Que ya me han perdido Ya me han perdido ¿Ah, por mí? ¿Por qué? ¿Ah, por ti? ¿Qué has hecho? Nada Romper una puta Una puta raíz Vale Pues creo que no puedes Tocar absolutamente Nada del planeta Mientras tengas a esa gente delante Pero en plan Nada No puedes tocar nada A ver No me están disparando No, no En cuanto te analizan Te matan Sí, sí, sí Sí que es verdad Va a ser bastante complicado Hacer una base aquí, eh En plan Construir las cosas necesarias Y todo eso Yo creo que alguien No nos quiere en este planeta Pues por mis muelas Que ahora me llevo las esferas Chaval Parece la típica película Que salimos corriendo Con los huevos Los huevos de Son huevos Son huevos de alienígenas Son huevos de Son los huevos de la emperatriz Que viene aquí A dejar los huevos ¿Qué emperatriz? No, que sea La emperatriz del imperio Yo que sé Pues sí Parece que tocas una cosa Y la gente se enfada Sí, sí, ya ves Y si tocas una bola Lo que pasa es que Si tocas una cosa Y te están viendo La gente se enfada Si tocas una pelota La gente va por ti Al momento Así que creo que Si no tocamos pelota Y simplemente Cogemos las cosas Cuando nadie nos mire Va bien la cosa Todo va bien Ya, pero cuando necesitemos pasta Sí, no Cuando necesitemos pasta Hacemos una run de pelotas Y ya está Run de pelotas O sea Vaya Supervivencia extrema 1,0 días O sea 1,0 días Huyendo de De alguien ¡Ay! Buah Josema Escúchame ¿Me haces caso Por un momento? Sí ¿Quieres una base guapa? Dame polvo de ferrita Pero un montonazo Que explore unos planos Y puedo hacer una ¿Dónde está? Nave Ahí está Nave Explore unos planos Y puedo hacer Como una base de De metal Acabo de hacer Lo que acabo de hacer O sea Necesito polvo de ferrita Va en serio Josema Ahora cuando puedas Pero que hijos de puta Que me pueden ver hasta A través de tierra Venga ya ¿Estás metido bajo la tierra Intentando huir? Sí Hasta luego cabrones Buah Ángel Súbete a la nave Ya vámonos Que no Que no me voy a ir A mí no me persiguen Josema Que si vas Que si vas corriendo Es que no sé Qué leches haces Nada Que si Josema Que es muy fácil huir de ellos Ya Ya lo sé Que solo me voy a subir A la nave Para moverme Una cosa es la exageración Otra cosa es que Tío te vas y ya está Estoy en la nave No pasa nada Pues en la nave No te van a Bueno pues nada Haz lo que te dé la gana No en la nave No me van a hacer nada Está claro No ya Pero que Da igual Que gasto combustible Sí Lo sé Que gastas combustible Y que no Hace falta Que te vayas Que te vayas corriendo Y ya está Si a mí ya no me atacan ¿Dónde está tu nave Ángel? Adivínalo Estoy al lado Si me ves a mí Ves mi nave Es que Claro Este agujero Lo has hecho tú Sí Probablemente Vamos Nolitos Sí Hay un montón En este Vale Sí Yo creo que Definitivamente Tendríamos que hacer Nuestra base aquí Sí Sí No es que la voy a hacer O sea No quedaba ninguna duda Vale Primero Si me disculpa usted Voy a venderle unas cuantas bolas Me vendes Me vendes las bolas Aquí está 146.600 146.600 Para ti Tus bolas de gravitinio Pues esto Pues esto que acabamos de hacer Lo hacemos Cuatro veces más Ya tenemos millón y pico Las bolas estas no se podrán plantar No No ¿Cómo quieres? ¿Quieres plantar bolas? ¿Qué coño? Si me dan por lo menos Por bola Casi 10.000 Pues no No son plantas Son como energía súper Dice que son como Energía súper Concentrada ¡Ay! Hay una base aquí Ángel Que no Que la base la vamos a hacer aquí Ya ya Pero que aquí hay un puesto de comercio O algo así Si tenemos un puesto de comercio al lado Ya coño Pero hay una base ¡Hostia Ángel! No voy a No voy a decir que no a mirarla Pues Venga Mírala Que te estoy diciendo Que me Que me Intenta hacer polvo de ferrita Cuando puedas Ah sí Eso sí O sea Hacerlo no Conseguirlo digo Que con polvo de ferrita Puedo hacer Una cosa muy bonita Vale Cobre O sea Ya No podemos hacer la base Sin el cobre Así que Josema Deja lo que estoy haciendo Y vamos a hacer los dos cobre Vale Pero ya A que no hay cobre en este planeta Sí que había Sí que había Creo que sí Parafinio Tecnología Tecnología Parafinio Parafinio Cobre activado Cobre activado No es cobre Que es el cobre activado Es que a lo mejor el cobre activado No nos vale Me puedo instalar varias mierdas Puedes buscar cobre También Que sin cobre No tenemos base Madre de Dios Cuántas pelotas Te están De hecho Que leches algo Podría comprarle el cobre Al tonto de al lado ¿Quieres que compre cobre? Si lo haces Pero Vale Compra cobre O sea No sé Es que da igual Necesitamos cobre O sea Que lo compres O que lo consigas Es irrelevante Yo estoy yendo al depósito Porque ya estoy yendo Pero Creo que puedo comprar Cobre aquí ¿Quieres que compre cobre? Si A ver Compra cobre Y no sabes dónde está mi nave ¿Verdad? Si Creo que puedo ir Vale Pues no No puedo pillar Cobre aquí ¿Por qué? Porque no Porque no vende cobre aquí Ni siquiera el metal Brillante Si eso si Si que vende Ah pues eso Metal cromático es cobre Pero refinado Eso es lo que necesitamos Pilla de eso como Bastante O sea No sé Doscientos O así Doscientos Si puedes Si Doscientos O así Metal cromático Vende 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 182 Nada más Pues Comprale 182 Madre mía Porque tengo Va Lo voy a comprar todo Yo he llegado al No hay espacio suficiente En el inventario de tu traje Jope Afíate el traje Llego a dar el cobre activado Espero que valga como cobre Voy a vender Amonio Cobre activado No sé si vale como cobre eso Espero que sí Porque si no Llave antigua Te imaginas que ahora el cobre activado lo conviertes en bolitas Hmm Cobre activado Esto para que vale Metal cromático Ah vale Metal cromático Si es como el cobre Vale para lo mismo Vale guay Perfecto Pues voy hacia allá Y Bueno pues ya Ya tengo metal cromático Pues al lado de mi nave Si puedes Hacer ordenador de base Construye el ordenador de base Y ya lo tenemos No estás al lado de mi Bueno a mi no me sale Que estás al lado de mi No 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 Estoy no estoy Estoy simplemente Estoy consiguiendo de hidrógeno Anda Cristales de carbono Te imaginas que nos atacan Porque esto es como Una reserva natural espacial Si Y ahora somos Monstruos en todo el mundo No porque entonces no nos venderían las bolas Sería ilegal O sea no nos comprarían las bolas Ya bueno Puede ser mercado negro Todo el mundo quiere cosas No pero el mercado Que está Donde las vendemos Es en el mercado Oficial de la Interestelar ¿Eh? ¿Listo? Capullo Quiero mi pase Atlas ¿No habréis visto un pase Atlas? ¿Dónde está mi pase Atlas Josema Cuando me vas a dar un pase Atlas ¿Por qué no me compras cosas bonitas? Quiero un collar hecho con estas perlas Para que toda la galaxia vaya por ti Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tú no lo sabes Es que hay un droide de estos Que está analizando el dihidrógeno Va ¿En serio? Solo con verme me ataca Solo con verme Guau Pues hay que esquivarlos a todas horas Si tenemos una base Hay que esquivar a esta gente Hay que ver ¿Has puesto una base aquí? No Que no puedo poner bases No has puesto Es que me salen dos levitos No Eso es porque es tontería Eso es porque está mal hecho esto Y te detecta como que hay Como que el último punto donde estuvo Es uno Pero que eso es mal No me vayas a mi Ve a mi nave No puedes venir contra mi nave Ya bueno Es que no veo tu nave Pues yo llego ya a mi nave Estoy a 200 de mi nave Ve a donde estoy yo Si, si estoy a tu lado Ah pues disparame a los A los que me siguen Porfa Vaya que listo es el niño No, si me los disparas tú a mí A ti no te atacarán Y a mí sí O sea y a mí tampoco Joder es que lo tengo al lado ¿Cómo voy a perderlo? Madre de la mano hermosa Esta es mi nave Aquí estará nuestra base Una vez se vaya esta gente Ya Vale Voy a intentar Este es el otro que ha hecho tú Para esconderte ¿verdad? Si puede ser Si ha sido un buen intento Te queda uno Te queda uno Ala ya no me atacan Oh oh Corre 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 A la nave No si yo estoy a la nave ¿Cómo que? What? Pero si ya había oído los alienígenes Ala venga mierda Que asco tío Bueno con razón Es un planeta tan rico Pues Si puede que lo pongan Las cosas difíciles No no si ya Es comprensible Bueno pero aún así Yo creo que este planeta Deberíamos Me están atacando Le están disparando a mi nave Ah pues no puedo volar Así que si me la destruyen Me la destruyen Si le están disparando a mi nave Pues nada No puedo hacer nada Centinelas destruidos 10 Molestia Vaya Producto fabricado Producto fabricado Buena ¿Dónde estás? Al lado Solo que a Unos pocos pies de altura Bueno ¿Cómo se hacía? Placa de metal Y esto es con ferrita ¿Tienes ferrita? Eh Creo que no Muy bien Vale Así Así vamos a Necesito Uno de antimateria Y módulo de tecnología 3 Ya Ya Imagina ¿Cómo construyo yo Un módulo de tecnología? Hostia Que puedo instalar cosas Láser de extracción avanzado Se están disparando Otra vez Hala ya está Gracias Lo he matado yo No me lo voy a quedar yo ¿No? Oh oh Jope ¿Pero qué dices? ¿Por qué ahora me ha atacado Un Fona Fuerza 3? Pero si he huido De ellos Pues Puedes saber ¿Qué estás consiguiendo ahora? Intentar huir De la gente esta Nada más Vale Ya estoy fuera De su rango Ahora voy Y te llevo Mierda Ahora voy Y te llevo todo ¿Vale? Vale Consigue ferrita de camino Porfa Vale ¿Cuánta? Me cago en la mierda Tío Es que Tienes que tener Algo en el inventario Que No No tengo nada José Es que si te ven Te atacan A lo mejor Es que estamos En una zona Donde están ellos Ya de por sí Donde se generan Claro Es que aparecen En todo el planeta Te lo digo ya yo Están protegiendo esto Aparecen en todo el planeta Y es que no puedes huir De ellos Es que está ahí corriendo Un montón Y es un peñazo Madre de dios Que asco A lo mejor una base aquí No es tan buena idea A ver Si es cerrada Si Pero es que Por el amor de dios Como que detectado Que dices ¿Podríamos hacer Una base en el aire? No Yo creo que sí No ¿Qué apuestas? Que no lo vamos a hacer Pero que me dejéis En paz Por el amor de dios Que están tocando Los huevos Los centinelas Es que No lo entiendo No me están viendo No tengo ningún centinela Marcado como exclamación Todo es interrogación Y aún así No me sale lo de huir De ellos Detectado Claro que sí Venga Lo que tú digas Detectado Venga Claro Podemos intentar Hacer una base Pero en un lugar alto No Me cago en la mierda De los Centinelas De las narices Detectado Detectado Claro Bajo tierra No te ven Pues hacemos una base Subterránea Me tienen Me tienen Exclamación O sea Me tienen interrogante Pero no van a por ti No Sí No Me tienen interrogante Que es que no me ven Pero no se me baja No se me baja Que no Que no Que no Que no se me baja Que no te puedes esconder Fuera No se baja La La alarma De ellos Debería Pero no se baja Joder Tío No entiendo nada Vaya Vaya basura Es que Lo peor es que Si los matas Es que si O sea Si los matas Los refuerzos Que piden Son los suyos O sea Eso que ponían Están pidiendo refuerzos Es que son los suyos O sea Son más De ellos Viniendo Cago en todo Tío Vaya pedazo De mierda Oh Fuerza de encinería Es activada Ya está Ya no me ven Vale Madre de dios Gracias Eh Si Josema Dame el metal Todo el que tengas Vamos a hacer la base ya Dame lo del metal cromático Y ponte a buscar ferrita Estoy a tu lado ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Ponte a buscar ferrita Mucho polvo de ferrita Vale Vale Pues tengo ya Polvo de ferrita Dame también Dame el que Vale Dame el que puedas Tengo el inventario Casi vacío Eh Polvo de ferrita ¿Ferrita imantada? Eh No sé También Creo que también vale No Eso no Eso no me vale No O sea No vale para construir eso Bueno Pues ya te la quedas Vale No Si si Vale Ah ya está Ya no tienes nada más Vale No De momento no Pues más 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 polvo de ferrita Más 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 Mucha más Ok Odenador de base Y Tenemos base Ahora Reclamar base Es nuestra La voy a llamar ¿Cómo la llamo? El planeta de las bolas ¿Cómo se llamaba el personaje este de Boku no Hero? El que tira las bolas Mi Ah Mineta Mineta Vale 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 Renombrar base Eh Es verdad Tío Son las bolas de Mineta No hay espacio libre en el inventario de tu madre De gracia de los cojones Te cojo y te reviento la boca a paliza Perfecto Ahora Se viene lo chido ¿Cómo puede ser? Oye Ah vale Ahora Es ferrita pura Vale 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 No he dado ferrita He dado ferrita pura Pero no pasa nada Porque ferrita pura Es con el Es con ferrita normal Placa de metal Y oxígeno No tengo oxígeno Lo cual es un verdadero problema Ay perdón ¿Viste el último de Boku no Hero? No, no, no No lo he visto Lo tengo pendiente Está bastante bien ¿Viste el nuevo de Attack of Titan? Pues Emma Que llevo el fin de semana afuero Y no los he visto aún Ah me dio tiempo ayer a verlo todo Ya Pero yo ayer estuve viendo otra cosa Sos un mierda Ayer estuve viendo Metalocalypse Sos un mierda He empezado a ver Metalocalypse Adiós Que tonto soy Le he metido una planta Con el modificador de terreno Y me la he cargado Me voy a cagar en la mierda De traje que tenemos Ángel El traje no va a cambiar En todo el juego Sí, creo que sí Va mejorando Pero no cambia O sea Le instala las tecnologías Pero el traje no cambia Una chinchilla ¿Puedes allanar el terreno un poco, Ángel? Puedo Pero no tengo oxígeno Yo creo que tengo algo ¿Cuánto es algo? Porque también me hace falta mucho Porque me sale un signo de interrogación En el puto espacio Signo de interrogación No, un signo de interrogación No, perdona En plan de... Ya lo diré Como los que tiene Lo de la vida Esta de las máquinas De los médicos Ah El pulso En el espacio Pulso Ah, eso es de una misión Creo Eh, fuera coña Me gusta el planeta, eh ¿Por qué es tan complicado? Ahí hay oxígeno, leche Toma, toma, toma Espera Que hay una planta Me cago en... La raja ¿Pero qué? Damela ¿Vienes a dármelo? Te lo he dado todo ya ¿No me has dado nada? Sí A mí no me ha dado nada Pues míralo bien Eh, oxígeno 18 Y son los que he pillado de la planta No, ferrita, ferrita A ver, ferrita Ah, vale Ah, vale Sí, sí, sí Ferrita sí que tengo un huevo Vale, vale, vale Vale Eh... La base, la base, la base La base, vale Ven Dices de aplanar Si aplanamos va a quedar fatal Yo creo que así está bien Esto es bastante plano Si aplanamos va a quedar mal Madre mía Madre mía, ángel Las bolas me llaman, eh No, no cojas bolas No cojas bolas En serio No cojas bolas Oh, necesito más oxígeno Me cago en la mierda Es que qué asco, de verdad Se lo voy a comprar a este Ángel, estás a tope hoy De quejarte de todo, eh ¿Qué? Una mierda mía Oxígeno 44, venga Dame, dame el otro Ala 40 oxígeno Como estos Lo que tendríamos que hacer Es hacer una base Y que a la vez También podamos plantar cosas ¿Tú sabes plantar cosas? No coño Pero habrá que saber cómo Entonces que le está contando Habrá que averiguar cómo Averigua cómo No sé No sé Fabricar cosas O sea, no sé plantar Ah, basura Cerrita Aquí Carbono No me digas que no tengo carbono Madre del amor hermoso Me quejo, me quejo, me quejo Al menos carbono es fácil de conseguir Puede de nuevo Si no fuera Por los extraterrestres Es el mejor planeta Que hay del mundo ¿Habrá alguna forma De que no te ataquen? Tiene que haberla No sé qué decirte Necesitabas carbono, ¿no? Me has dicho Sí, pero O sea, ya he pillado Necesitaba un poquito Hologramas descubierto Regresa con el agente de misiones Ah, eso son cosas Nada, planta Hacemos un poco de la base Y nos vamos a hacer otras cosas De la misión, ¿vale? Sí, pero hay que hacer base Hay que hacer base Y podremos teletransportarnos a la base, ¿no? ¿A esta? Sí Si puedes hacer Si puedes conseguirlo de ¿Un portal? ¿Eh? ¿Un portal? El portal Sí, si puedes hacer portal O sea, no, como os hacía Tú no puedes Con cobalto Tengo 125 de cobalto Sí que se puede Ah, tú podías hacerlo Era con cobalto No, sí que puedo hacerlo Cuando no podía hacerlo Era porque no tenía cobalto O sea, sí que puedo hacerlo Tengo cobalto Si vienes te lo doy Y tengo cobalto del portal Voy, voy, voy Ay, vale A ver Que me muero Ya está Ya no me muero Madre mía Tengo que mejorar La multiherramienta Pero ya, ¿eh? Tengo para hacerme El láser de extracción avanzada Ángel 350 Me cago en la leche Yo el láser de extracción avanzada Lo tengo desde hace mucho Me lo... Me lo regalaron Ya no tienes más oxígeno, ¿no? No, bueno, da igual Lo puedo comprar Lo puedo comprar No, no, lo compro Espera, espera Toma, toma Que te voy a dar ferrita Vale, vale, vale Dámela Pero... Que compro oxígeno a este pavo Es que voy a hacer dos de estas Y que vayan... Que vayan... No puedes almacenar Sí, puede ser Sí que puedo Tengo... Tengo... Tengo tres o cuatro huecos Es que no sé... Es que a lo mejor me has dado demasiada, ¿sabes? Pues... Puede ser también Yo que sé Tienes carbono Sí Pues... Trae aquí carbono, porfa Voy Falta que estaba mirando Una cosa de tecnología Módulo de tecnología ¿Tú no tendrás dos módulos de tecnología, verdad? Pues obviamente no Mete carbono en esta máquina, porfa Aquí arriba A ver cuando me ponen a suelte Ay, ¿sabes que puedo duplicar objetos? Muy bien Mete carbono aquí, porfa ¿Cómo? ¿Duplicar objetos? ¿Cómo? Se ve que pones otra máquina de estas delante En plan pegada, pegada Coges lo de la primera Y en la segunda está lo mismo Ah... Uh... Qué brujería Oh... Ok Mete carbono en estas dos, anda Voy Necesitan combustible Ferriti imantada No, ferrita pura Ferrita pura Ok Atento, ¿eh? ¿Que metiera qué? ¿Perdona? Prepárate a la brujería Ángel Espera Josema ¿Ves lo que estoy tratando de poner? ¿Lo ves? Sí ¿Dónde lo quieres? Esto es de base, ¿vale? Esto es la base ¿La puedes meter en tierra? Nah, bastante me está costando No, de verdad Oye Sí, déjala Ahí, ahí, ahí Bájalo un poquito Bájalo un poquito Mételo un poco más para adentro Ahí Un poquito más para arriba Ahí, ahí, ahí Arriba No hay suelo Ya, bueno Será abajo, ¿no? No, arriba, arriba Arriba y le ponemos el suelo Es que si no la puerta vas a tapar Que le puedo meter pie Que le puedo meter puerta Por eso Ahí se queda No, ahí ¿Y la puerta? Es que ¿Puedo construir una puerta? O sea, es que no hay puerta La puerta la tengo que construir yo Lo cual es un pequeño problema Porque También requiere como un montón más de Ferita pura Ah, no, mira La puedo poner ¡Pum! Ya tenemos la puerta ¡Qué cosa más guapa! ¡Osema, entra, 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 entra! ¡Osema, entra en nuestra nueva base! Voy ¿Qué haces? ¿La estás ocultando? Perfecto Pero por ahí quedemos algo tan guapo Si no lo vamos a poder ver Perfecto ¡Ay, Dios! Eres malísimo manipulando terreno Así Así, así, así ¡No, no, 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 no! No le pongas más No le pongas más No le pongas más Déjalo, déjalo, déjalo Hostia, no se puede entrar ¿Cómo que no se puede entrar? ¡Osema! ¿Qué se puede entrar? Que tú seas un inútil No significa nada Vale, ¿y ahora cómo pongo? Ah, espérate Yo creo que puedo poner también puertas ¿Pero por puertas para qué? Chico, por otra puerta, ¿no? ¿Para qué? Ah, ¿por el otro lado? ¿Ponemos otra puerta y por ahí excavamos? Claro Pero la idea es tener todas las cosas aquí O sea, no podemos construir tantas cosas Como para que sea un problema No le has puesto carbono a esto, ¿no? Vale, no, da igual, da igual Como para que sea un problema Como para que sea un problema Así que nosози Vale, dime Le pongo carbono Ya no puedo poner el carbono No, da igual, da igual Voy a destruirlas No voy a llevármelas A ver si me deja ponerla dentro Madre mía, pues no fea la base Si es que las tengo aquí Las dos Refrinería portátil Mover y acumular Pero no me deja Es que no me deja ponerla La definiría portátil Se puede desmontar Y volver a desplegar Ah, es que a lo mejor Al destruirla Me da los mismos materiales Pues si no, no me lo explico Ah, es que si Creo que al Puede ser que al destruirla Me da los mismos Pues si no Que hablas Que Que es eso Un terminal de construcción Chaval Para que No sé Requiere de un supervisor Habilidoso Para que funcione Puedes contratar Supervisores En las estaciones Vamos a por uno No, no, no No, no Es que ya Ya llevamos mucho En este planeta Ay, mierda Se me fue la mano ¿Qué has vendido ahora? Nada Tú solo sal y verás No, estoy viendo en el directo Ah, me cago en tu madre Qué tonto es ¿Cómo la quito? Qué tonto No, ahora Todos esos materiales Los has perdido Enhorabuena Ya, pero ¿Cómo lo quito? Con el botón central Madre de Dios A lo mejor no puedes No se destruye Cosema Como esto no se puede quitar De aquí Te voy a matar No me lo creo No me lo creo No me lo creo, chaval Sí, claro Por supuesto Pon otro Claro No se puede quitar Tiene que haber alguna forma, ¿no? No se puede quitar Yo lo mato, tío Es que lo mataba Como te odio Ahora mismo, chaval Es que lo mato No me, no Largo de aquí Vete a hacer tus mierdas Esto lo arreglo yo Tú ya has tocado bastante Tiene que haber alguna forma ¿Qué estás haciendo? Que te vayas Fusu, fusu ¿Pero qué intentas? Una guapada ¿Una guapada? Que me deje a mí proceder Tú vete a hacer cosas Que le importen a la gente Vale, vamos a ver Qué podemos hacer de misiones Que ya me aburro bastante Pues ya está Si al final tenemos la serie en separado Que más da Ve a hacer lo que quieras Y ya yo hago lo que Dice Celia que qué grande eres Ah, que sí Lo sé Hostia, la mierda Imbécil espacial Ay, se me ha ido la mano He construido un teletransportador Literalmente Es la única puerta Que tenemos para la casa Sí, sí Ay, no se puede quitar Tu mierda Bueno, me voy a hacer otras cosas Mientras Sí, haz lo que quieras Pero lejos Contrata Si te vas a una estación espacial Si No se ha hablado Si te vas a una estación espacial Contrata gente Voy Contrata a un supervisor A ver para que le eches Vale, eso Tiene que tener Tetas ¿Tú has visto? Eh, oye Qué machista es este juego ¿Tú has visto alguna Alguna cosa con tetas En todo lo que llevamos? ¿No? Esto eran pavos Lo que hemos visto Hasta ahora ¿No? A ver, son alienígenas Lo mismo Los alienígenas No tienen tetas Que no es como Por ejemplo Destino Final La mujer esa Tiene tres tetas Destino Final Destino Final Creo que era, ¿no? No Sí, hay una película Creo que es así De Adolfo y Salsenager Que es en Marte No me acuerdo del título Entonces Sí, no sé Que me estás con Vaya Hay tormenta No, mierda Mira a ver Mira a ver Eh, un momento Me puedo esconder De la tormenta En el Por cierto Si has ido a la base Sabes que tenías Un portal aquí, ¿no? Cállate O sea Has ido a la base, ¿no? Estás en la base De este mundo Sí A la que voy a ir yo Ahora mismo ¿Sabes que hay un portal gigante? ¿Eh? Que tiene un uso Un único uso Que es poder ir Donde quieras Cállate ¿Has ido a la anomalía? Voy a ir a la anomalía Ahora Ah, vale Pero Pero ¿Ya habías ido? Sí Entonces ¿Para qué vas ahora? Porque me dice Que tengo que volver Ah Vale Eh Celtia ¿A qué hora habíamos quedado? No sé ¿Qué hora es? Cinco y media Buena esa A las seis y cuarenta Vale A las Seis y poco Lo dejamos Media horita Pues Va Que tengo que Que tengo que ir allí Que tengo que Descambiar el manga Que me compró Marta Eso sí La pantalla de carga Para teletransportarse Es como el doble De larga De si fueras en nave Ya ves No lo imagino Hostia Cuanta peña Hay aquí Hay un carguero Ángel nuevo Bueno Compralo ¿Te imaginas que menos regala? Es que no sé Si compras el carguero Supongo Que el de los O sea Es tuyo Pero yo puedo ir Sí Hombre Es obvio ¿Puedo contratar El supervisor? ¿Le tenemos que pagar? Supongo Contratar Un supervisor Significará algo ¿No? Tu estatus aumentado Con el gremio En mercenarios Joder Por entregar Las misiones Tu estatus Aumenta Con la gente Cuando lo Cuando hace Las misiones Gremio De mercaderes Guau 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 Salgo una foto En un mundo Congelado Defiende un carguero Guau Yo quiero hacer ese Escanea cinco criaturas Ah Rango insuficiente Ah Que no tenemos rango Vale Ah Vale Rango ocho Con el gremio En mercenarios Rango cinco Con los vikens Rango Vale Leche Ya lo entiendo Trece millones Trece millones Me pide por el Carguero Trece millones Poco No hubo un carguero Que te pidió Un poco Te pidió como un millón O así Si cinco millones Creo que fue Cinco Me dijiste uno Ojalá que mentiroso eres Te dije cinco Desgraciado Yo creo que me dijiste uno Pero vale Parafinio Necesito parafinio A ver ¿Cómo contrato Al tonto este? No Ese no ¿Te has dicho Que quiero ese? No Yo quiero ese Ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Reclutar supervisor Que asco Anda mira El supervisor Que va a contratar Es una especie Entonces es que es bueno En su trabajo El supervisor Se me promete Que ampliará la base Y eso me permitirá Contratar más trabajadores Necesita un terminal De construcción Vale Contratar Pero dice que no hay que pagarle Creo que no hay que pagarle Vuelve a tu base Sí Pues no hay que pagarle Tu especie Trabaja gratis Le pagaré con ratas Pues sí Porque tu especie No Paseaslas nivel 1 Nivel 3 ¿Por qué no tenemos Paseaslas Josema? Aún no se puede Creo Vaya He enfurecido A un guerrero Lo que faltaba Recibes daño Me ha pegado Te ha pegado Un puyotazo Tu estatus Ha disminuido Con Viking Me cago en la leche La mierda Es que no No vale nada Comprar todo esto Porque no Si es que da igual Vale Vuelvo a la base Ah que guay Mi nave vuelve sola Dios Pedazo nave Uh A que te compro A que te compro A que te compro A que te compro Pedazo nave Madre dios Es demasiado grande Die Ay la virgen Die Diecisiete millones Diecisiete millones De unidades Diecisiete millones Diecisiete millones Diecisiete millones Unidades Diecisiete millones Que me equivoca De rumbo Que me iba Para otro Planeta Vaya Y eso es un problema ¿Verdad? Hombre Bastante Me quieres perder De vista En este universo Porque me Uy Puesto de Uy No me ha Creo que no me ha cambiado El nombre de la base Lo he llamado O sea No se me ha puesto El nombre de Mineta Que me está Hablando Me está hablando Un ¿Cómo se dice? Ofrecer unidades O ser aniquilado La elección es binaria Todas alternativas En un callejón Sin salida Ya ves Negarse No No Josema Tienes el vale defensivo Úsalo Y las autoridades Te ayudan Si usas el vale defensivo Las autoridades Te ayudan Que vienen Te han atacado Se me ha puesto El nombre Mineta A ver Que me dice mi amigo Vidrio Vidrio Buah Puedo hacer vidrio Consigue metal cromático Vale ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿A que no tengo? Si tengo un huevo de metal cromático Me estás contando Te he dicho que sí No creo que no tengo un huevo de metal cromático Madre mía Me cago en la virgen Los putos piratas espaciales De verdad Adiós Que lejos Que he perdido Que he perdido El puto punto Otra vez No Pero como puedes perder Los puntos Los putos La policía me está ayudando una polla Como la van a un abrigo Macho No hacen una mierda Pero se le has pedido la ayuda Claro Claro Bueno No hace Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, agentes. ¿Pero ni han acudido? Sí. Ajá, han acudido. Pero vaya mierda de ayuda. ¿Cuántas naves querías? Pues yo que sé, toda la tropa. Ya, bueno. Lamento decepcionarte, pero no funciona así. Bueno, haría una forma de regular esto, pero a ver si pasa imposible. ¿Dónde tengo carbón? Bueno. Esta base va a ser más importante De lo que De lo que parece Sí, sí, sí Porque parece ser que esta se puede como ampliar un huevo O sea, contratando Gente y tener una verdadera base Perfecto En plan de que el tío este nos va a construir Incluso Túneles, caminos y todo esto Solo tenemos que darle los componentes Así que vamos a hacer una pedazo de En base bajo la montaña Bajo la montaña Bajo la montaña ¿Y fuera qué? Fuera habrá, pues, cosas TARAN Explorar misiones Explorar misiones Explorar misiones Explorar misiones Explorar misiones Mata a 13 criaturas Pug, hecho De un mundo congelado ¿Qué misión te has puesto tú, Ángel? Yo, no me acuerdo No, en serio, no me acuerdo Creo que no he cogido ninguna más La competencia premia Recoge 250 para Finio Eso, eso he cogido No deja, en serio ¿Qué base es la nuestra? Te juro que lo que me has obligado a hacer Por culpa del portal es en medio ¿Cuál es la estación nuestra? La que me estás obligando a liar ¿Cuál es nuestra base? ¿Cómo se llama el planeta? ¿Con lo de filtrar todo? Josema, con lo de filtrar todo Puedes elegir, puedes moverte Y puedes elegir solo nuestras bases ¿Sabes? O sea, lo de filtrar todo Arriba Tus bases, es que yo no tengo ninguna Porque no he puesto ninguna en sí Ah, amigo Tengo otros jugadores Tengo otros jugadores Pero es que tengo cuatro A ver Pues en la que es el sistema actual Pero no sé por qué no se ha puesto el nombre de Mineta No lo entiendo O sea, se supone que se tiene que No entiendo por qué hay cosas que no se me registran Hostia, que larga es la de La del portal, macho La pantalla de carga Ya Hay tormenta ahora Madre mía, que feo es esto Ya ves O sea, entras por aquí He hecho como una pasarela Pero no puedo mover más Y no puedo llegar hasta aquí O sea que Más te va de no caerte Bueno Josema Te presento a Kular Entra aquí, entra aquí, entra aquí Sal de la nave, entra aquí Este es Kular Nos está ayudando ¿Quién es Kular? Porque yo no veo a ninguno ¿No ves a nadie de aquí? No veo a nadie de aquí Madre de Dios Que mal hecho Están en multiplayer Este juego, tú Ya ves Pues aquí Pues aquí hay Pues aquí hay un señor Mierda pa' mí Sí Es mi base Pues tú estás de aquí Como invitado Pero sí Ah, ya ha acabado la tormenta Vale Ah, no, no ha acabado Que leches Si puedes Une con un poco de piedra Esto En plan Une con un poco de piedra aquí Y ya está Josema Que se pueda entrar andando Que se pueda entrar andando No, es que con esto no te va a dejar Pero con un poco de piedra aquí No, así no te va a dejar Vale, ya sé a lo que te refieres Ya sé Porque se mete dentro No te va a dejar Voy a hacer otra puerta Y a hacer otra puerta Puerta Y aquí Aquí excavaremos Vale Este tío Lo que más es que Te dice que tengo que ir a un sitio Mola porque dice El supervisor Te mira con agonía Pero yo soy el jefe De esta base No él Ah, me caí Un poco más de piedra No, aquí te has pasado un poco La idea es salir y entrar Sin tener que No A la salida Aquí tienes que poner un poco más Un pelín Un pelín Que se coma Si eso que se coma un poco la O sea Ya está Ya no puedo más A ver Así Más feo que Guau Me he pasado Más feo que pegarle a un padre Pero venga Vale Ahora Voy a seguir construyendo cosas Aquí dentro Lo de los planos Lo de guardar Lo de todo Mira Puedo tener plantitas Dos nanotubos Una placa de metal Dos nanotubos Una placa de metal No puedo construir Dos nanotubos No tengo carbono Tienes ferrita Josema Ferrita Y carbono Porfa Voy Voy Que guay Que guapo Lo estás haciendo guay Por favor Ferrita Y un poco de carbono Mmm Polvo de Voy Ahí Y carbono lleva Diviator no puede almacenar Polvo de ferrita No, no, no Ferrita ya no es más Pero carbono Carbono Ahí, ahí Buena, gracias Eh Joder Desde luego En qué momento Este planeta Lo único que hace Es llover Esta es tu nave ¿Dónde está mi nave? Ah, vale Josema Creo que nuestras naves Están solapadas Está como una Encima de la otra Al habernos Teotransportado Las dos naves Han aparecido En el mismo sitio Josema Creo que voy a dejar A Marta ¿Qué? Es que no me hacen Ni caso Esto le voy a decir Algo A ver si No, mi nave Es What? Ahora sí Voy Un momento No, no Que da igual Que da igual Que no molesta Que no molesta O sea A la hora de volar Tampoco Es que no pasa nada Vale Que solo es que Al hacer así Eso Ponle suelo Al portal Datos de innovación Rango de frecuencia Heseado Artefactos Frecuencias de emergencia Frecuencias de emergencia A ver Análisis Yeah La ciencia Mola La ciencia Lo hace realidad Es impresionante La poción Del mar La ciencia Lo hace realidad ¿Quién iba a imaginar En mis manos Tan grande Poder Una gotita Te convierte En un pez Jejeje Si crees en el poder De la magia Magia Si crees en el poder Del amor Wow Tú sabes recordar Contar con buenos amigos Todo lo conseguirás Todo lo conseguirás Ok Así bien Madre mía Me voy a cargar Al creador Al final ¿De qué? Oh Podríamos construir Rampas Tío Hay que construir Rampas Pasillo recto Cimientos Escalera Madre de Dios Tenemos que investigar Esto ya Ya Necesitamos cimientos Y pasillo Tío Madre de Dios Josema Escúchame Escúchame Lo que estoy contando Necesito Necesito Por favor Que vayas a buscar ¿Qué haces? Lo que hay que averiguar Es como quitar la mierda El portal Porque no se puede Poner nada de él Que no se puede Quitar el portal Que no se puede No se puede Quitar el portal Que tienes que Construir Como una Base para llegar Hasta él Pero que no lo puedes Quitar Si hombre Tú tápalo con piedra Es lo que iba a hacer Pero eso no lo Pero eso no lo quita ¿Que tenemos que hacer ¿Qué entonces? Josema Necesito que investigues Por favor Necesito que busques Que te vayas por el mundo A buscar Módulos de tecnología Porque así podemos Hacer pasillos De De estos De hierro Y podemos ampliar La base con pasillos Y con salas Vale De hecho Toma Ven, ven, ven un momento Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, ven, ven Tengo una cosa para ti Ven Voy, voy, voy Entra, entra Madre mía Es horrible la mierda El portal, eh Te lo juro ¿Y de quién es la culpa? De tu puta madre Dilo Dilo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Dilo Toma Te voy a Lo que te di la otra vez Que puedes meter En el aparato este No, espera Ahí Que se lo puedes meter Al aparato este No, José Ma Inventario, por favor Dame Si quieres algo Pero inventario Más Dame lo que sea Si tengo un hueco libre Pues A ver Datos de la acción Pues Dame algún Hueco más O sea Abrete algún hueco más Y te doy Más Pero si tengo 10, 11, 12, 13 Pues mete esos 13 aquí Y pide que te dé Artefactos o cosas Y vas a buscar Tecnología Encerrada Vale Y ahora Te doy yo una misión a ti ¿Qué? Yo tenía que ir a hacer Una misión del tonto este Ya, bueno Te doy una misión A ver Voy a como quitar el portal No se puede Adiós Se tiene que poder No No creo que me diga Voy a poner el portal Ya no lo puedo mover Pues Yo creo que no se puede Yo cuando quiero quitar Una cosa O sea Cuando quiero quitar Una cosa Que he construido yo Me pongo delante Y con botón central La quito A lo mejor Pero Pero si tú no puedes O sea Te tienes que poner Encima del portal Y con botón central La quitas ¿Cómo botón central? Pues se llama Del ratón Botón central Claro No, no Voy a intentar Hacerlo con el ratón O sea Si te puedes poner Con el ratón Te pones encima Y botón central La deshaces Pero no sé si te va a dejar Son las seis Tendría que dejar Tendría que irme Josema ¿Qué haces? Pero vuela Hasta ponerte delante Del portal No construyas Vuela Ponte encima del portal En fin Pero ¿Cómo que? Madre Qué tonto eres Que hay una base No hay ninguna base Ah sí Sí que hay una base Uff Con botón central ¿No te dice destruirlo? No O sea En plan No te pone nada Cuando me ibas al portal No, no, no Pues entonces no se puede Enhorabuena Ese es Ese es nuestro portal A partir de ahora Ay si no me quedaba Ni No tengo ni combustible Madre Necesito oxígeno ¿Tienes oxígeno? No No tengo Lo siento Aquí el tío este vende No te acuerdas Este tío vendía O sea La cosa esta Objeto en uso Worth it Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Hazlo tú Hazlo tú Cómprale oxígeno O sea Eso Como era esto Placa de metal Y de hidrógeno ¿Cuánto de hidrógeno tengo? 80 Esto pide 40 Puedo hacer otra Espacio insuficiente Me cago en tu puta madre Sala de bromuro Una caja de sal de bromuro En el Tienen No Porque M시면 Sit Tienen Oxígeno ¿Dónde está? ¿Sigues usándolo? Sí Vale Dejamos el directo Que son las seis Vale Me tengo que preparar Deberíamos ¿Qué? Deberíamos hacer muchas cosas, Josima Me estoy agobiando de las cosas que tengo que hacer Tenemos que hacer muchísima mierda Y mira que no es un juego de... Al Astroneer hay que jugar, ¿eh? ¿Sabes cuál es el Astroneer? No, pero ¿qué pasa? Me va a ir a reventar el culo ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, a ver, no sé Quizás es un poco complicado, pero... Astroneer O hace una antimateria O requiere muchas cosas Carbono condensado Sí, Josima Se acabó el directo ya Que apagues Espera, que creo que estoy arreglando ya lo del portal Menos da una piedra, ¿no? Está bien A ver, no queda mal No, no queda muy mal ¿No? Sí, está guapo No está mal Cuando pueda construir la rampa Haré aquí una rampa Que baje hasta aquí No, no está mal, ¿eh? Sí, está bien O venga A ver cuándo he guardado la partida Hace un minuto Es que un minuto es mucho tiempo, tío ¿Cuánto costaba lo de guardar la partida? Placa de metal y grasa y de hidrógeno Puedo hacerlo ¿A qué no voy a tener para la grasa? Me cago en mi mierda ¿Tú vendes grasa? ¿A qué no vende grasa? Me cago en mi mierda Tampoco de hidrógeno Va a la mierda Yo tengo de hidrógeno Eh... Dame, dame Que es para guardar la partida Ahí ya Titracobalto, sodio, sodio, dihidrógeno Ya ¿Se guarda aquí o no, Ángel? Sí, pero... No, o sea, que puedes hacer un objeto Ven Entra Voy O sea, existe un objeto Que es una... Esta que es de guardar Espera Este... Este... ¿Vale? Pones esto aquí, no sé Aquí, por ejemplo Y esto le das aquí y guardas la partida Ahora O sea, hay pantalla Hace dos segundos Ya está Eso de ahí Guardas en eso de ahí Eso que parece una especie de pedestal Vale Pues, ala Otro día más Esta serie va para largo Esta serie va para muy largo ¿Puedo seguir jugando sin ti? Sí, puedes De hecho Pero, a ver, no sé Si quieres seguir en directo Lo que quieras A ver, puedo seguir en directo Pero ya sabéis yo que... No sé Si quieres jugar tú solo sin mí Solo comenta lo que ves y ya está Sí, exacto Pero, si eso... Deja de grabar y empieza otra vez Y que sea episodio solo de minero Y ya está No voy a jugar mucho, nada más Pues, a ver, si no es para jugar mucho Si es solo para arreglar esto, da igual Exacto Pero si vas a hacer misiones y cosas importantes No, no, no Voy a arreglar esto yo desde fuera de pantalla Pues, venga, arregla Bueno, señores, se ha acabado Venga Hasta el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!